hola hola chicos hola chicos pues aquí estamos aquí estamos de regreso en el gimnasio ya lo abrieron hoy, lo abrieron hoy lunes pero aquí estamos aquí estamos aquí estamos chicos y aquí seguimos chicos y seguimos en el gimnasio lo acaban de abrir este el día de ayer el golf gym aquí en downtown el 8 y ahora está aquí en el roof aquí en la azotea está el gimnasio miren esto es lo que lo que estamos aquí ahorita y aquí está el gimnasio ahí está el arbolito de la vida y eso es lo que está ahorita aquí hay ustedes juzguen muchachos si es buena idea o no que lo hagan abierto aquí en el rock estamos haciendo un poquito de pecho y ese es el peso que estamos ahorita levantando recuerden que tenemos siete meses sin hacer nada entonces aquí estamos ahorita necesitamos de las siete y la rato me reportó otra vez muchachos aquí seguimos chicos haciendo un poquito de pecho un poquito de pecho aquí estamos haciendo la máquina está inclinada con las mancuarritas estas y pues aquí estamos aquí estamos todavía haciendo ahorita un poquito de brazo también ahí está el gimnasio miren ahí está la calle el arbolito de navidad las escaleras y todo eso desde aquí seguimos aquí seguimos chicos seguimos haciendo aquí un poquito de ejercicio ahora está la máquina que vamos a hacer ahorita vamos a hacer un poquito de bicep y aquí seguimos todavía ahorita les voy a enseñar cómo se mira desde aquí aquí estamos en las alturas aquí está el gimnasio afuera en el rock ahí está el arbolito de navidad ahí está el edificio aquí seguimos haciendo un poquito de ejercicio estamos haciendo un poquito de pecho y de brazo aquí en la nueva modalidad del gimnasio que es aquí afuera ahí está la máquina que vamos a hacer para los biceps ahí está todo como ven ustedes al aire libre el gimnasio ahora sigue así es que seguimos chicos bueno chicos ya salimos del gimnasio acabamos de salir ahorita ya hicimos un poquito pues ese primer día que hacemos no habíamos hecho nada en varios meses entonces pues ya salimos de aquí del gimnasio entonces les voy a enseñar el gimnasio por fuera para que vean cómo se va ahí está por fuera del gimnasio tenemos la entrada y aquí está el gimnasio y aquí está el gimnasio y aquí está el gimnasio pues ahí está pues ahí está ahora nada más para enseñarles cómo se mira el gimnasio y la nueva modalidad del gimnasio entonces es donde vamos a hacer ahorita esperen mis hijos que me salga bien no se da nada y pues aquí vamos a hacer ahora bueno pues bueno eso era solamente para enseñarles el día de hoy muchachos lo que hicimos aquí el primer día de hacer ejercicio aquí en el gimnasio y pues este es el gimnasio que van a estar también así que ya saben suscríbanse denle manita arriba y nos vemos en otro video muchachos ¿sale? ya vamos caminando porque ya nos vamos para la casita ahorita vamos a llegar a hacer un poquito de proteína vamos a ver si empezamos a tomar proteína y necesito suplementos cosas estas cosas ahí le miramos un otro video muy rico pues no se